Este lunes 3 de enero, pasado el feriado de fin de año, varios ciudadanos hacían cola a las afueras del municipio del Cantón Morona. Unos para pagar por el servicio de agua potable, otros para pagar del predio urbano y otros por diferentes tasas municipales. El ciudadano Manuel Morquecho se quedó sorprendido por el incremento en el predio urbano. Sí, efectivamente han incrementado los valores. Bueno, no sé debido a qué será, pero ya nos cobran más de lo que cobraban anterior. ¿Qué podemos hacer? Porque ya nos obligan que pague esa cantidad. Yo pagaba 20, pero ahora han subido 27 dólares, o sea, 7 dólares más. ¿Qué se puede hacer? Ya se tiene que pagar porque uno se queda mal. La abogada Verónica Gómez Jurado, por su parte, se mostró preocupada por el incremento de 114 dólares en el predio urbano en solo un año. Sí, profundamente preocupada. Voy a ser de antemano, indico que haremos obviamente las consultas respectivas ya de forma personal y cada caso tiene que ser de alguna forma respaldado con información por parte del organismo técnico. Sí, profundamente preocupada en razón de que se ha elevado notablemente el pago en el impuesto predial. También como ciudadana responsable, debo decir que siempre me preocupo durante el primer mes del año de cancelar estos impuestos prediales, ¿no? Y en ese sentido hemos acudido a la municipalidad y vemos que se ha elevado de forma bastante, ha aumentado considerablemente este pago. En tal razón, conforme lo he indicado, realizaré obviamente las consultas técnicas respectivas para revisar el caso en particular en razón de que no estoy conforme. Y al subirse el impuesto predial, obviamente se suben, por ende, todos los impuestos que nos toca pagar, como por ejemplo está lo que es la recolección de basura, está lo que es los bomberos, está todo aquello, ¿no? Entonces, estamos profundamente preocupados por esta razón. Es un incremento del más del 50% lo que tengo yo. Estamos hablando de que se eleva en la zona centro, sobre todo, el avalúo considerablemente y esto involucra un alza considerable también en el impuesto predial. Se han acumulado varias obras, las plazoletas, Parque del Niño, el alcantarillado mismo que lo venimos pagando cada tres meses. Entonces, todo eso obviamente se acumula y realmente el bolsillo del ciudadano se ve bastante perjudicado en ese sentido, a pesar de que no hay cómo negarlo. Existen estas obras, ¿no? Pero llegamos al punto de tener que indicar a la municipalidad que por favor no siga haciendo más obras, a pesar de que no se han visto últimamente, pero que no siga haciendo más obras porque todo sale de nuestro bolsillo y eso nos hace imposible ahora estar cancelando estos valores mensualmente porque si dejamos acumular se vuelve peor. Doña Teresa Tenesela quedó asustada por el valor a pagar por la remodelación del Parque del Niño. Yo por primera vez que me está saliendo el pago del parque, estoy asustada porque está muy alto, no sé por qué es. Y por eso, el día del predio urbano, año pasado pagué casi como 70, bueno ya no está mucho porque eso me salía ya, que pagaba del predio urbano, de la colección de basura, por todo eso creo que era que cobran eso. Pero de ahora dicen que he vuelto por el incremento del parque, que está saliendo esa cantidad, por eso no voy pagando porque igual a la origen no tengo el dinero. ¿Cuánto le ha salido del parque? Del parque casi que usar como 205 dólares, entonces veo un precio muy alto, no sé por qué será, de qué cobran tanto, no sé, yo vivo allá cerca nomás, pues no sé. Otra ciudadana nos permitió fotografiar los valores por obras ejecutadas, por ejemplo, por el parque recreacional, de cuatro periodos más la multa incluida, pagó 256 dólares con algunos centavos. Por el alcantarillado subsistema 13, de cuatro periodos más la multa, pagó 921 dólares. Por la plazoleta La Randimpa, de tres periodos más la multa correspondiente, pagó 98 dólares. Por el mejoramiento del parque del niño, de tres periodos y más la multa, 106 dólares. Queda pendiente escuchar a las autoridades del municipio del Cantón Morona la explicación legal sobre estos valores que se están cobrando. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.